...colocarse radares en las avenidas, Germán. Exactamente, allí en nuestro móvil en vivo está Giselle Bellas. Giselle, buenas noches. Muy buenas noches, Germán, Mariana, efectivamente. Estamos aquí en la Vida Pública junto a Máximo Masucci, director técnico operativo de transporte, claro, de movilidad urbana. Es un título bastante largo, sepan disculpar. Lo importante es que él nos va a contar acerca de esta ejecución de los nuevos controles de transporte y tránsito. ¿De qué se trata esto? Bueno, la Dirección de Movilidad Urbana del municipio viene desarrollando un trabajo que tiene que ver con la preparación para lo que va a ser la instalación de radares móviles en diferentes puntos de la ciudad de Mar del Plata, especialmente en algunos tramos de avenidas, y de accesos viales, de rutas nacionales y provinciales, que es donde venimos a trabajar fuertemente en referencia a la prevención y en referencia a los excesos de velocidad que se vienen constatando en algunos sectores de la ciudad de Mar del Plata. ¿Eso va a llevar un aviso para que la gente sepa que se está llevando a cabo este control? ¿De qué manera se va a regular? Sí, nosotros nos venimos preparando, como decía recién, hubo una capacitación para los inspectores municipales para la operación del radar. En las próximas horas se están haciendo los ajustes que tienen que ver con la calibración del radar, y calculamos que entre jueves y viernes de esta semana ya van a comenzar los controles efectivamente en distintos puntos de la ciudad. En referencia a la señalización, reglamentariamente la Ley Nacional de Tránsito nos exige una determinada señaléctica vertical para anunciar que en algún tramo de una avenida o de una ruta está siendo controlada la velocidad a través de un radar y que estén claramente definidas para el tramo las velocidades precautorias que están estipuladas dentro de lo que es la vía. Entonces, en ese sentido, tenemos que cumplir con toda la reglamentación para poder hacer la fiscalización y que en el caso de exigir un exceso podamos sancionarlo correspondientemente. Germán Mariana, Máximo Masucci los escucha. Entonces, Masucci, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo será la operatividad? Es decir, ¿el radar va a tomar una fotografía o inmediatamente se buscará el infractor? Bueno, hay dos modalidades de trabajo. El radar es un radar de tipo Doppler que va tomando fotografías a cada paso de los vehículos en el tramo que se está controlando. Y en ese sentido, hay dos modalidades de trabajo. Una es con detención, es decir, con un operativo de detención aproximadamente unos mil metros posteriores a la toma del radar. Y por otro lado, lo que estamos acostumbrados en las rutas nacionales y provinciales, que es la toma de un radar, la notificación al titular de cada uno de los vehículos en su domicilio de que ha excedido la velocidad en un tramo con la fotografía inclusive enviada a su domicilio. ¿Actualmente se puede determinar esto del exceso de velocidad sin los radares? ¿Cómo funciona ahora esto? No, no, no. Los radares, o conocidos también como cinemómetros, son las herramientas de medición que están homologadas por el INTI y que en este caso pertenecen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que en este caso lo otorgan como dato al municipio, así como también nos dan como dato, por ejemplo, los alcoholímetros. Todas estas herramientas de medición tienen que estar perfectamente homologadas por el INTI, que es el Instituto Nacional que corrobora y verifica el funcionamiento de los aparatos y que son los únicos autorizados, en este caso, a controlar la velocidad vehicular. Masucci, ¿los radares son móviles? Sí, los radares son móviles. Esto nos permite estar operando, por ejemplo, en la mañana en un lugar determinado de la ciudad de Mar del Plata y por la tarde cambiar de lugar. Sí, son móviles y la verdad es que son de fácil instalación, con lo cual para nosotros nos va a permitir tener una cobertura mucho más grande. Y en este sentido, el Intendente nos viene reforzando la idea de trabajar preventivamente con el control de velocidad. Atento que los lugares en los que se va a controlar son lugares en los que la Dirección de Movilidad Urbana viene verificando a niveles de sinestralidad, en lo que es el mapa de la sinestralidad de Mar del Plata, con mayor frecuencia. Y en esos son los lugares que vamos a trabajar, porque este trabajo es preventivo y el objetivo fundamental es evitar accidentes, evitar siniestros, y por lo tanto cuidar la salud y la integridad física de los marplatenses y batanenses. Masucci, es importante también para que la gente sepa, más allá que lo debería saber, ¿cuál es la velocidad máxima en las avenidas? Bueno, la velocidad máxima en las avenidas está estipulada por la Ley Nacional de Tránsito y es de 60 kilómetros. Esto, siempre que no exista una cartelería para algún tramo determinado de alguna avenida, en la cual la velocidad precautoria puede ser menor. Lo máximo son 60 kilómetros, pero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en algunos tramos de avenidas en donde puede haber, por ejemplo, un establecimiento escolar o una intersección peligrosa, o por ejemplo, en algunos tramos de la costa marplatense, en donde las velocidades precautorias son menores a los 60, hay que estar atentos en este sentido, porque si bien la máxima es 60, puede haber específicamente en algún tramo señaléctica que indique velocidades menores. Bien, si se comete otro tipo de infracción, por ejemplo, pasar un semáforo en rojo, ¿también puede ser detectado por el radar? No, en este caso los radares sirven para controlar las velocidades. Para eso han sido desarrollados. Es un radar de última generación, que tiene un software de apoyo que nos permite a nosotros bajar todas las fotos luego en un archivo, para poder realizar toda la parte sancionatoria y de control, así como estadística, pero el objetivo fundamental de esta nueva apartología que incorpora el municipio es básicamente de medición de la velocidad. En un futuro ya estamos trabajando en la incorporación de otro tipo de herramientas de medición, como pueden ser el control de semáforos, el control de invasión de sendas peatonales, etc., pero que se hace a través de otros aparatos de medición, que próximamente estaremos en condiciones de anunciar, ojalá que lo podamos hacer este año, para incorporar a la ciudad del Mar del Plata. Masucci, ¿qué cantidad de radares? Nosotros estamos haciendo trabajos con el primer radar que ya está en Mar del Plata, y estimamos también durante el próximo mes y todavía incorporar el segundo radar que va a estar a disposición y que en este caso va a ser entregado en comodato por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la municipalidad. Hace un ratito veíamos lo que ocurrió en AEDO, seguramente usted está con conocimiento de lo que ocurrió allí. En Mar del Plata, ¿cómo es la situación con las picadas? ¿Hay picadas? Sabemos que en la zona quizás de Edison y Juan B. Justo a veces se ven muchas motocicletas haciendo picadas o circulando a gran velocidad, no sabemos si están haciendo picadas, pero se puede observar, se sienten los motores, mucha gente sabe los días. ¿Cómo se trabaja en eso? Bueno, se trabaja de manera preventiva. Anoche mismo hemos estado, he estado personalmente, trabajando en controles de picadas ilegales en la zona de Juan B. Justo y Canosa. La verdad que las picadas han ido mutando en este último tiempo. Por un lado tienen el dinamismo en su convocatoria que les da las redes sociales, que les dan nuevas tecnologías a través del teléfono celular y por otro lado les permite ir mutando de diferentes lugares en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros realizamos un trabajo preventivo donde evitamos que se realicen estos encuentros que básicamente son de motos, aunque puede haber en menor medida picadas ilegales de vehículos automotores, pero son menores en este momento. Creo que lo que estamos enfocados es en la prevención de las picadas o competencias ilegales de motos y en ese sentido trabajamos en distintos sectores de la ciudad y requerimos siempre las denuncias de los vecinos que nos alertan y son una medida de información muy buena para nosotros para poder realizar la prevención en diferentes lugares. Por último, ¿estos controles se pueden realizar tanto de día como de noche? No, básicamente se van a realizar originalmente de día y luego cuando incorporemos al radar el flash, ahí sí vamos a poder sacar fotografías de noche. Inicialmente vamos a empezar este mes de abril con trabajos diurnos y posiblemente ya después incorporaremos los trabajos nocturnos en un futuro. En este sentido, para nosotros es muy importante incorporar estas herramientas y así como el control del colemio en Mar del Plata, el intendente Putti en sus primeros años de gestión hizo que esto hoy ya sea prácticamente una política de Estado en la ciudad de Mar del Plata, la incorporación de los radares como elementos de medición tiene que ir en ese sentido y debemos incorporar para la ciudad de Mar del Plata no solo radares móviles como los que tenemos hoy, sino radares fijos en un futuro para un mejor control de la ciudad. Y por último, ahora sí, por último, el exceso de velocidad, ¿qué multa tiene? El exceso de velocidad, según la Ley Nacional de Tránsito y en este caso la provincial, que es la que reglamenta la parte sancionatoria, puede ir desde los 2.000 pesos hasta los 10.000 pesos, depende de las circunstancias en las cuales haya sido tomada esa medición y a criterio del juez de faltas. Pero hoy un exceso de velocidad normal está en torno a los 2.000 pesos, que es lo que se está sancionando tanto los juzgados provinciales por el exceso de velocidad en las rutas tanto nacionales como provinciales. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Máximo Masucci. Gracias, Giselle. Buenas noches. Muy buenas noches.